Murió a recibir varios impactos de armas de fuego en el día de ayer en el distrito municipal de Yásica. El reconocido delincuente Noel Manuel Cruz, de 25 años, en lugar de residir en la ciudad de Santiago de los Caballeros, al momento del afrentamiento que realizó con oficiales de departamentos de investigación criminales de CRIM, tanto de la ciudad de Santiago como de esta dirección regional norte. Al mismo se le ocupó una pistola con 9 milímetros. Y de acuerdo a los informes, que él mismo tenía varias fichas en el departamento de contrarrobo de la Policía Nacional por robo y atraco a mano armada en distintos puntos del país, así como en la ciudad de Santiago de los Caballeros. Al lugar del hecho se presentó el médico legista Mario López, también el licenciado magistrado, Juan Alexi Méndez, así como el mayor del departamento de homicidio de esta dirección regional norte, Santo Cruz y demás autoridades.